Y en este bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el gerente de servicios de la empresa Automotor S.A., el señor Samuel Piccinini. Vamos a conversar con el señor Samuel Piccinini, el gerente de servicios de la empresa Automotor S.A. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y felicidades por esta gran adquisición que hicieron. Hola, buenas noches. Sí, estamos realmente muy felices con esta adquisición que estamos presentando en esta noche. Comentanos un poco a qué se debe que a partir de ahora Automotor en este año 2018 ya se le escucha, pero en el ruido del automovilismo. Sí, después de muchos años volvemos a incursionar en el deporte motor y con mucho entusiasmo, con un ímpetu incontrolable, porque estamos apuntando a grandes éxitos. Automotor es una empresa sólida, conocida en nuestro mercado, aquí en Paraguay. Y por supuesto, apuntamos a la excelencia y estamos muy confiados en este auto porque nos respaldan muchos elementos por los cuales podemos estar confiados y entusiasmados. Primero, el respaldo de Hyundai Motor Company como una empresa coreana sólida, conocida en el mundo entero, la constructora del auto. Y además, el Hyundai Motorsport es una división de Hyundai Motor Company instalada en Alemania, que son los preparadores de estos autos. El tercer punto que nos entusiasma también es el piloto. Un campeón como Diego Domínguez nos da esa confianza, esa seguridad que le va a sacar lo máximo del auto. Y como cuarto, Automotor, una empresa del mercado sólida, fuerte, donde estamos apuntando siempre a la perfección, a los primeros lugares, en venta, como empresa sólida. Esos son los elementos que nos hacen estar entusiasmados y confiados con este emprendimiento. Samuel, comentanos un poco sobre este nuevo Hyundai i20, que es un auto que corre hoy a nivel mundial y es el único en Sudamérica. Sí, es el primero en Sudamérica. Yo estaba conversando con mis colegas de toda Latinoamérica y desde México hasta aquí abajo, Argentina, no hay todavía ningún auto. Es el primero. Es un auto, como dije también en la conferencia de prensa, es un auto muy confiable. Y la historia y los palmares de este auto podemos ver claramente en su competencia mundial. Es un auto que casi nunca se queda por un abandono y siempre está entre los primeros puestos. A tal punto que uno de sus conocidos palmares, el año pasado, ganó la fecha en la Argentina de punta a punta con Neubil. Y bueno, esos palmares y esa historia nos respalda a nosotros para apuntar y dar toda la ficha. Sabemos que a partir de ahora va a crecer el público en todos los rallies porque van a querer ver este auto de nivel mundial. Realmente y sobre todo, como dijiste, por tener un piloto con mucho carisma que es el señor Diego Domínguez. Sí, pues te decía, los puntos altos que tenemos y que nos da la confianza es también este Diego Domínguez, ¿verdad? Primero, una gran persona. Este Diego da gusto trabajar con él, una persona abierta, conoce, conoce lo que está haciendo. Un piloto ganador, un piloto campeón y como él dijo también en la conferencia, superó toda su expectativa. Entonces, tenemos todas las condiciones para los primeros puestos, ¿verdad? Vamos a hacerte entonces ya la invitación para la primera fecha del Super Prime que va a ser de aquí a poco, en la colmena. Domingo, sí. La primera presentación del auto, estamos conversando con Diego y él está muy entusiasmado también y quiere ya probar el auto. Quiere ir probando el auto en la colmena, en el Super Prime y ahí ya se le va a ver. Y ahí ya va a mostrar sus cualidades del auto. Y seguramente no podemos escapar a esta última pregunta, Samuel. La gente gusta el automovilismo, gusta seguir todas las carreras que se hacen en todo el interior del país, pero el Rally del Chaco, eso yo creo que va a ser el atractivo mayor de este vehículo. Sí, por supuesto, nosotros también, nosotros también estamos ya mirando el Rally, la fecha, los días, cuántos días nos faltan. Ya estamos contando los días que nos faltan, el tiempo que nos faltan para ir ajustando. Como dijo Diego, bueno, siempre para el Rally del Chaco hay que tener alguna preparación diferente y mejorar. Y por eso es que trajimos a tiempo, para ir probando en los Super Prime, en las otras carreras y llegar al Rally, pero con todo. Llegar al Rally bien preparado para que no nos pase nada imprevisto, ¿verdad? Ah, por supuesto, el Rally es lo máximo y queremos ganar el Rally. Bueno, Samuel, muchísimas gracias y felicidad. Gracias, gracias a ustedes.